Hola, yo soy la doctora Diana Londoño y yo soy una urologa en Los Ángeles y hoy vamos a hablar de infecciones urinarias. Voy a enseñarte sobre la definición, los síntomas y cómo las podemos prevenir y qué pruebas a veces necesitamos para diagnosticar la causa. ¿Qué es una infección urinaria? Bueno, una infección urinaria es cuando bacteria que no pertenece en la vía urinaria entra la vejiga y luego puede subir a los riñones o a la sangre y causar síntomas. Estos síntomas incluyen frecuencia de orinar que tienes que ir muchas veces, una urgencia que tienes que ir rápidamente, ardor, dolor, a veces puede haber sangre y a veces puede haber síntomas como escalofríos, fiebre, náusea o vómito, especialmente si esta infección se ha ido a los riñones o a la sangre. Ahora, ¿cómo podemos saber si hay una infección en la orina? Pues los síntomas son muy importantes, pero se tiene que confirmar con un análisis de orina y un cultivo. Esos estudios nos dicen qué bacteria está ahí y qué antibióticos son los adecuados. El cultivo nos va a dar una lista de antibióticos que nos dice qué es resistente, que no funciona y qué es sensible para esto, que nos dice que ese es el adecuado. Si estas pruebas no se mandan al laboratorio, es difícil saber si el tratamiento fue adecuado porque fue el antibiótico adecuado o tal vez porque no había una infección y hay algo más que está pasando, causando síntomas que pueden verse similares a una infección. Entonces, es muy importante que el análisis y el cultivo se manden. Ahora, cuando tú vas a tu doctor de cabecera, a un centro de urgencias o lo puedes comprar en casa, hay un palito que se llama un tip stick. Este palito nos ayuda a ver si hay tal vez señales de infección pero no los diagnostican. Cuando vemos los resultados de este palito, nos pueden decir si tal vez es necesario mandar la prueba y si antibióticos son necesarios. Hay mucha información en este palito. Algunas de las informaciones que salen no son necesarias para la infección, pero también nos pueden ayudar y las voy a describir en más detalle. Lo que nos dice este palito es el color, que eso lo puedes ver tú, si está amarillo, si está naranja, si está rojo. Es importante saber que hay unas medicinas sin receta como Azo, A-Z-O, o con receta llamada Pyridia, que convierten la orina naranja y nos ayudan al dolor urinario. Pero estas medicinas no nos ayudan a ver con el tip stick la información porque todo el palito se pone naranja. Entonces, si estás tomando esta medicina, es difícil interpretar los resultados. Aparte del color, nos dice algo que se llama leukocytes. Leukocytes son las células blancas que están presentes durante inflamación. Cuando hay una infección en la orina, que es los síntomas con bacteria, la superficie de la vagía se puede inflamar y se pueden ver esos leukocytes. Otra cosa que vemos se llama los nitrites. Y esto es algo que la bacteria, que normalmente no debe estar en la orina, cambia nitrates a nitrites. Y este cambio que producen se ve en la orina, en el palito, y nos dice si hay bacteria presente. No toda la bacteria que produce una infección hace ese cambio, pero bacteria como E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Staph o Serratia hacen esos cambios. Hay otras partes del stick, del lipstick, que dan otra información y no nos ayudan para la infección, pero están ahí, las voy a mencionar. Unas son el azúcar, glucose. El azúcar, si tú eres diabético y no estás bien controlado, se puede ver en la orina. También hay algo que se llama proteína, que si tu riñón no está funcionando bien, porque tienes la creatina elevada, o te han dicho que tu riñón no funciona bien, se puede ver también en la muestra de la orina. No diagnostica algo que se llama proteínuria, pero sí nos ayuda a ver que está presente. También hay algo que es bilirubina, que se puede ver si hay problemas del hígado, ketones o ketonas, que se ven si eres diabético y están usando tu grasa en lugar del azúcar para metabolismo. Hay algo que se llama la gravedad específica, y esto es qué tan diluida está la orina. Y esto se puede ver si estás tomando mucha agua o estás deshidratado. Si este nivel específico está muy bajo, quiere decir que estás tomando mucha agua. Pero otra manera muy fácil de saber cuánta agua estás tomando o si necesitas más agua, es ver el color de la orina. Tu orina siempre debe estar muy clarita como agua de limón, y si está amarilla o como naranja, es que te falta mucha agua. Mientras tu corazón y tu riñón estén saludables, tú puedes tomar toda el agua porque tus riñones lo pueden filtrar y mantener a los niveles adecuados que no te dañen otros órganos. Ahora, cuando tenemos los síntomas de infección que expliqué con un cultivo, eso es una infección urinaria. Hay dos tipos, una que se llama que no es complicada y una que es complicada. Una infección que no es complicada es una mujer que tenga el cultivo y los síntomas. Y algo que es complicado es cuando es un niño con una infección, un hombre, alguien que tenga el sistema inmunológico bajo, alguien que tenga piedras o cálculos del riñón, bloqueo del riñón, un daño a la columna, o que tengan un cáteter, una sonda o un tubito llamado stent. Si esos son los casos, la infección se llama complicada. Y esto es importante porque cambia qué tanto tiempo debes tener los antibióticos y si algo más se tiene que hacer para quitar esa parte que hace la complicación. Por ejemplo, si tienes una piedra que está bloqueando, se tiene que desbloquear y dar antibióticos. Ahora, es muy importante que si tú tienes una infección que no es complicada porque no tienes estas cosas como piedras, como embarazo, como las defensas bajas, el tratamiento debe ser tres a cinco días máximo, no más. Pero si hay otras causas, como expliqué, entonces el tratamiento debe ser más largo. Tu doctor te puede guiar en qué tan largo necesitas antibióticos. Ahora, hay otra parte muy importante que se llama bacteria asintomática. La bacteria asintomática de la orina o asymptomatic bacteria es un nombre muy elegante que quiere decir que hay bacteria en la orina, pero tú no tienes síntomas. Y esto es muy importante porque al menos que seas una mujer en un embarazo o vayas a tener una cirugía urológica o una cirugía cuando te van a poner un implante o algo que tu cirujano te haya dicho que tiene que estar totalmente limpia la orina, no hay que hacer tratamiento. Es muy común que tú puedas ir a tu doctor de cabecera y hagan los estudios de sangre y orina y si la bacteria sale ahí pero tú te sientes bien, es importante que no te den antibióticos porque no son necesarios. Nadie te puede decir a ti que tienes una infección. Tú tienes que decirnos como a los doctores que te sientes mal, tienes el ardor, la frecuencia, el olor, sangre y el cultivo te lo diagnostica y te ayuda a saber qué bacteria está ahí y cuál antibiótico debes tomar. Así es que si está la bacteria y no estás en embarazo o vas a tener cirugía no es necesaria dar un tratamiento porque nada va a pasar malo para tu salud. Es difícil de comprender a veces, pero todos vivimos con bacteria en nuestro intestino y en la piel y no estamos esterilizando la piel o tu intestino y quitando toda la bacteria que vive contigo. Es solamente cuando la bacteria crece de esa proporción o te da algún síntoma que es necesario dar un tratamiento en ese momento. Ahora, para prevenir, ¿qué podemos hacer para prevención? Es un poquito diferente si eres hombre o mujer, pero si eres una mujer es muy importante tomar mucha agua. El agua ayuda a que todo salga si es que hay bacteria que empieza a entrar a tu vejiga y lo quieres desechar y diluir. Entre más tomas, más se diluye y más se saca de tu cuerpo. También es importante no estar estreñida. Entonces, tomando mucha agua te ayuda a prevenir estreñimiento. Pero a veces, aunque tomes mucha agua, puedes estar estreñida. Es importante hacer ejercicio, hacer movimientos, porque eso te ayuda a prevenir estreñimiento. Y también frutas y verduras, peras, duraznos, blueberries o arándanos. Todos esos te pueden ayudar a prevenir el estreñimiento. Ciruelas, pasas o blueberries, papaya también pueden ayudar. Es importante también tomar prebióticos y probióticos que te ayudan a mantener la flora intestinal de buena calidad y que te ayude. Tú puedes comprar cualquier marca que te ayude o que esté en lo que tú puedes comprar, porque los precios varían mucho, pero es muy importante. También puedes comer yogur natural que está lleno de probióticos o bacteria que te ayude. Ahora, si eres una mujer en peri o en menopausia, que quiere decir que en un año no has tenido tu menstruación o tu regla, ya estás en menopausia. Y esos cambios causan resequedad vaginal. Es muy importante que pongas una crema con estrógeno en la vulva o en la entrada de la vagina para ayudar a prevenir los cambios de resequedad que se ven con la menopausia. Yo tengo un video sobre la menopausia y los cambios, así es que velo para que te informes más de estos cambios y qué puedes hacer para prevenir los cambios y el riesgo de la infección. En las mujeres después de menopausia, ese es el mayor riesgo de infecciones. Ahora, si eres un hombre, el agua y el estreñimiento son muy importantes porque si no puedes hacer popón, no puedes hacer pipí y van juntos. Pero también en los hombres pueden haber cosas como problemas de vaciar la vejiga a causa de la próstata. La próstata al agrandarse puede causar problemas dejando que la orina salga de la vejiga y puede sentirse como dificultad de orinar, el chorro está débil, se para y empieza el chorro o uno siente que no vacía bien la vejiga. Pero una infección puede ser un sistema de la próstata agrandada y es importante checar eso. Ahora, también hay unos suplementos como unas pastillas de aranda o cranberry que se llaman Allura y esas pueden ayudar a prevenir infecciones y no necesitas receta para esto. También hay D-Manus o hay vitamina C que se puede tomar, pero la vitamina C causa que el oxalato se suba mucho en la orina y puede causar piedras o cálculos. Entonces, no me gusta esta solución porque puede causar otros problemas. También hay una receta que se llama Hiprex o Hiprex que pueden ayudar a prevenir infecciones. No son antibióticos, pero ayuda como a esterilizar la orina y son a veces ayuda si tienes una sonda o un cáteter. Puede ser una opción que puedes hablar con tu doctor, pero lo más importante son agua, prevenir estreñimiento y la resequedad de una mujer o que un hombre pueda vaciar su vejiga. Ahora, hay otras causas como bloqueo de alguna parte del sistema urinario, desde el riñón, el ureter, la uretra y puede, como ver, otras causas que pueden causar que las infecciones ocurran. Entonces, a veces es muy importante hacer otros estudios. Otros estudios pueden incluir un trasonido del riñón y la vejiga o una tomografía o CT scan. Un estudio para ver que estés vaciando bien la vejiga. Después de que haces pipí, se checa que estés vaciando toda tu vejiga bien. Y también puede haber una cistoscopía. La cistoscopía es cuando una cámara se mete por dentro de la uretra a la vejiga para ver la superficie interna. Yo tengo un video sobre cistoscopía, así que si quieres más información de cómo se hace, cuáles son los riesgos y por qué la estamos haciendo, ve el video de cistoscopía. Ahora, si eres una mujer que ha tenido varios cultivos con infección, con bacteria, y siguen ocurriendo, o eres un hombre que tiene una infección, esto nunca es normal. También si hay bloqueo o piedras, esas son razones para ver un urólogo o uróloga para que te podamos ayudar a prevenir y a tratar las infecciones. Las infecciones se pueden prevenir y tratar, pero es muy importante acudir a tu doctor porque se pueden empeorar y causar que te enfermes y termines en una sala intensiva porque se va a tu cuerpo. Muchas gracias por ver este video sobre las infecciones urinarias. Si te ayudó y te gustó, compártelo, suscríbete, y acuérdate de ver los otros videos sobre la menopausia, los cambios o la cistoscopía para que aprendas más. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.